Muy buenas noches para todos, un saludo muy especial, el parte médico de Julián Gómez tuvo una luxofractura de tobillo derecho, se hizo la corrección de la luxación durante la tensión en el terreno de juego, en este momento ya se hizo la inmovilización, está controlado el dolor, ya está en la clínica Las Américas realizando los exámenes pertinentes para determinar qué grado de lesiones, sobre todo en la parte de los ligamentos, tiene y lógicamente el procedimiento quirúrgico que se hará tan pronto nuestro ortopedista, el doctor Juan Fernando Posada, que hace parte del staff médico y de nuestra ARL Sura, tome la decisión en qué momento va a ser operado quirúrgicamente. Muy bien, gracias médico. Muy buenas noches para el profesor Bobadilla y para Javier Reina, estamos para WinSport. Aldo, esta noche hubo aplausos, hubo jugadores muy destacados realmente en el trabajo del Medellín y llegan a 11 puntos, es una victoria reconfortante realmente, ¿por dónde pasó la victoria hoy del equipo rojo? Y quiero preguntarle a Javier porque Real también tuvo una gran actuación y fue, por lo menos para la transmisión nuestra, fue una de las grandes figuras del partido, ¿por dónde pasó ese momento que vivió hoy ese gol que marcó, que le dio realmente aire a la camiseta del Medellín? Bien, buenas noches para todos. Sí, necesitamos mucho esta victoria, en el torneo necesitamos acercarnos al lote de los cuatro que van a clasificar, quedan muchos puntos en disputa y de local siempre hay que sumar y las pasadas, el partido local nos tocó, no pudimos sumar, perdimos. Entonces era demasiado importante el partido hoy, un clásico. Hubo aplausos porque creo que el equipo se brindó al máximo, intentó hacer el estilo nuestro que nos garantizó siempre y hoy por el momento lo hicimos muy bien ante un gran rival. Nos faltó por el momento un poquito de finura en el último pase, quizás por la ansiedad también de querer ganar el partido porque necesitábamos ganar ese partido, pero yo vi un equipo muy comprometido en la elaboración del juego, creamos ocasiones, el rival creo que por el momento estuvo también, pero creo que Medellín hoy fue justo ganador. Hola, buenas noches. Contento, contento porque necesitábamos esta victoria. La verdad que hemos trabajado fuertemente para esto. Hoy fuimos fiel a nuestra identidad de juego, a lo que el profe siempre quiere que hagamos dentro de la cancha y bueno, hicimos un gran trabajo ante un gran rival, no era fácil, pero sabemos de que de esta manera va a ser difícil ganarle al Medellín. Hoy hicimos un gran trabajo de equipo, un gran trabajo táctico y bueno, gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. Hola, profe, ¿qué tal? Saludo cordial. Nariula, ya será nada de Buenos Días Deporte. Profe, pues sin ninguna duda es una victoria que reanima mucho al equipo y en un momento importante, ¿no? Como lo va a hacer el juego del martes frente a Boca, pero por otro lado pues está el dolor de esa lesión de Julián Gómez que pues sin saber todavía la capacidad o la incapacidad del tiempo, pues seguramente no va a estar para el martes. ¿Cómo suplir esa parte? Porque son dos laterales izquierdos que se lesionan, Daniel Castro y ahora Julián Gómez, ¿cómo tratar de suplir esa parte? Y para Javier, pues se vuelve otra vez a ese gol, se vuelve otra vez a tener esa confianza y sin ninguna duda en un momento importante que es para el martes frente a Boca. Gracias. Sí, muy importante evidentemente la victoria, como ya dije anteriormente, necesitamos un esfuerzo grande de todos, de los jugadores principalmente, como dijo Javier, fiel al estilo que nosotros entrenamos. Hoy lo aplicamos muy bien por momentos, por momentos el rival también nos dificultó, pero vamos felices porque ganamos, que es lo importante y sobre todo con la identidad nuestra. Y lo de Julián la verdad es una tristeza grande, está en un muy buen nivel, muy buen nivel. Y bueno, son situaciones que suelen ocurrir en el fútbol, en un partido, entonces hay que apoyarle mucho, Dios quiera que le tengamos rápido con nosotros y evaluaremos quién será el que va a cubrir en el sector izquierdo el martes. Tenemos gracias a Dios también alternativas, entonces hoy creo que Juan David entró muy bien también ahí, a pesar de que es lateral derecho, el chico cumplió muy bien con 18 años, entonces tenemos buenos valores ahí y creemos que vamos a hacer un buen partido allá. Hola, buenas noches. Sí, repito, era importante para nosotros la victoria, creo que la merecíamos y bueno, nos vamos con esa motivación al partido de Boca. Es importante viajar de esta manera, creo que el trabajo que hicimos hoy ante un gran rival nos motiva y nos da la certeza de que siendo fiel a nuestra identidad de juego, como te digo, va a ser difícil que nos ganen y bueno, esperemos que las cosas salgan bien en Argentina y podamos traernos los tres puntos. Hola, buenas noches, Horacio Correa Carrasquilla de Al Rojo Vivo Radio. Javier, hablando de su productividad, cinco goles ya con el equipo, tres en liga, dos en la Copa Libertadores, la gente lo viene viendo muy bien, sobre todo cuando se cierra y queda en la media luna para poder definir, para poder también habilitar a los compañeros. ¿Dónde se ha sentido usted más cómodo? Porque también lo hemos visto jugando en la banda, ¿más cerca de Ricaurte, por el medio o abierto en las bandas? Hola, buenas noches. Sí, contento por lo que estamos viviendo, por lo que se está viviendo en lo personal. Creo que lo más importante es eso, aportar eso para el bien del equipo, para el conjunto y bueno, nosotros en este fútbol moderno tenemos que adaptarnos a todo, a lo que el técnico quiera. Es importante siempre poder responder en cualquiera de las posiciones que lo requiera y bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Tenemos un excelente equipo que te facilita tu fútbol y bueno, creo que en cualquier posición que lo requiera el profe vamos a rendir de la mejor manera. Profe Aldo, un placer saludarlo a Augusto Veloso, Grupo Rofagol. ¿No tuvo antes del partido esa preocupación, pongo la titular, dejo descansar a estos, pensar por supuesto en el partido contra Boca y haciendo fuerza que resolviera medir rápido el partido para no tener tanto desgaste, sobre todo los dos armadores y que Millonarios tuviera que arrastrar con el desgaste. ¿Usted pensó en toda esa situación, pues mi estimado profe? ¿Yo soy o el ruido? No, lo charlamos, lo hablamos. Hoy por ejemplo el equipo está recuperando, están haciendo un trabajo ya de recuperación en el Camerino, son mis profesionales, sabíamos lo que nos jugábamos hoy y tenemos como siempre digo, partido tras partido, yo no puedo pensar en el partido del martes sabiendo que yo estaba orgido de victorias en la liga, queremos clasificar también, es un torneo muy competitivo y ellos responden bien, entonces no tengo por qué dudar de repente en la nómina que voy a poner, suelo analizar evidentemente de repente el desgaste que puede tener un otro jugador, con el departamento médico también, pero la idea siempre es poner lo mejor para pegar el compromiso. Buenas noches profesor, por acá arriba, Juan Carlos Aristizabal, a ver por acá, Juan Carlos Aristizabal de Alrojo Vivo y de Zona Deportiva. La pregunta, el ruido. ¿Es el momento en que toques, tal vez, en el mismo de los dos eventos, usted siente que todavía no ha llegado, el toque fue entre la Libertadores y el torneo local? Y para Javier, ¿cómo se siente jugando continuamente, jugando el torneo internacional y jugando el torneo local? Yo no puedo elegir torneo, a mí me trajeron para dirigir, si me toca jugar otro torneo, lo tengo que hacer de la misma manera, dirige con equipo grande y cada compromiso tiene que ser al máximo, nunca voy a elegir un partido, quizás el juego diferente nuestro fue el que era definitivo contra Tucumán, que sabíamos que era un partido demasiado importante, pero después, creo que casi siempre optamos en poner lo mejor y no voy a poder elegir yo entre uno u otro torneo porque sería muy irresponsable con la institución o la afición. Hola, buenas noches. Obviamente esta seguidilla de partidos tiene un desgaste físico, pero nosotros hicimos un gran trabajo de pretemporada, estamos preparados para todo esto, de esa manera se trabajó pensando en esta seguidilla, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, como decía el profe, ya estamos pensando en el martes, estamos haciendo un trabajo de recuperación en el camerino y bueno, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos bien compitiendo y como te digo, todo este oxígeno y toda esta capacidad nos la dio el gran trabajo que hicimos de pretemporada. Buenas noches, Juan Carlos. Juan Carlos, te interrumpí y para tocar un poco el tema del colega, anda a preguntarle a un jugador si prefiere jugar o entrenar, siempre van a querer jugar, entonces también nosotros agarramos de esa manera, porque sabemos que el jugador quiere competir, si hoy jugábamos con, por ejemplo, un amistoso, igual iban a querer jugar, entonces siempre están predispuestos a jugar, entonces eso es lo que yo destaco de repente de ellos, cualquiera puede jugar ciertamente, pero se recuperan rápido y ellos saben la dinámica del fútbol colombiano y el compromiso que tenemos nosotros ahora a nivel internacional. Claro, con la medición de cargas de cada talento que usted corresponde a dirigir. Profe, buenas noches, Javier. Profe, ¿qué lectura le deja la participación de Francisco Flores, venezolano, que tuvo una oportunidad en el segundo tiempo? Para Javier, Boca ha quedado campeón, ustedes van a enfrentarlo en Copa Libertadores, van a tener un equipo motivado y usted sabe lo que significa la afición allá previa al compromiso. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Alzateca David, voz de la raza 1200. Bien, yo creo que Francisco viene peleando en lugar, luchando en el día a día, igual que todos sus compañeros. Hoy creo que entró y se lo vio muy bien, firme, en su estilo a la hora de generar fútbol, un tipo de jugador que tiene muy buen pie. Estuvo agradecido en la marca, a mí me gustó mucho su desempeño. Todos saben que todos son importantes y hoy fue muy importante, evidentemente, para la labor de la recuperación y a la hora de generar fútbol también. Hola, buenas noches. Siempre para uno es motivante jugar con esta clase de equipos, por su historia, por su jerarquía. Pero por esto es fútbol y vamos a hacer 11 contra 11 allá. Vamos a hacer un gran trabajo. Repito, siendo fiel a nuestra identidad de juego y, bueno, esperemos de que las cosas las hagamos bien para ganarle a un gran rival y con su historia. Muy buenas noches, Javier Reina. Los saluda Juan Pablo Rúa Jiménez, Deporte Chicho de Tancur y también para Aldo Boadilla. Boadilla, háblenos un poco de la motivación que se viene ya para este partido de Boca. ¿Qué es lo que le voy a decir a sus jugadores para que saquen el resultado adelante? Y para Javier Reina, ¿cómo llevarle más el balón a los delanteros y mejorar en el tema de la definición? La motivación más grande que nosotros teníamos a comienzo de esta temporada era que teníamos la posibilidad de competir en un torneo internacional. Eso lo sabíamos. Jugamos cuatro finales para estar en la fase de grupo. Hoy era un partido motivante porque jugábamos un clásico y, como dije anteriormente, todos querían jugar. Y ahora te toca jugar contra un grande de América que ha salido campeón del mundo también, frente a su gente. Y yo creo que independientemente de la motivación que el entrenador les da, el entorno, el rival genera mucha motivación. Creo que, como dijo tu colega, ante la presión yo creo que hay que absorberla y traerla hacia un lado porque es muy lindo jugar ahí contra ese rival. Entonces la motivación me parece va a ser extra, sobre todo en la cancha de ellos. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros generamos bastantes opciones de gol. Estamos confiados en los delanteros que tenemos. Tengo toda mi confianza en ellos. Sabemos de que ellos con uno que se les abra de ahí para adelante no los va a parar nadie. Entonces nosotros seguir en esa tónica, seguir creando, seguir generando opciones de gol, que sabemos de que en cualquier momento ellos van a hacer su trabajo de empezar a hacer goleadores como lo que son. Alisa, la rueda de prensa del Deportivo Independiente Medellín. Queda habilitada la zona mesa. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.